con la para allá, tenemos que tener este concepto bien, bien claro por qué es tan importante este concepto del rey hasta en el campo con el Munay y el Tajón, porque sabemos que en este mes está Allem más accesible, voy a relatar así brevemente la parábola por si alguna no la sabe o no la recuerda, que se cuenta el mayal de que durante todo el año el rey obviamente vive en su palacio pero cuando llega el mes de Lul, el rey sale de su palacio y sale al campo y este salir al campo significa que está más accesible para toda la gente de la ciudad, del campo, para que puedan acercarse y hacer sus pedidos ¿Por qué? Porque cuando el rey está en el palacio hay que pedir turno hay que prepararse y todo como es más formal, hay todo un protocolo en cambio cuando el rey se acerca al campo está mucho más accesible para las necesidades de la gente, para el estilo y la forma que tiene la gente de conectarse con él, sin tanta preparación, sin tanto alarde por eso la gente puede como realmente conectarse de corazón, con sinceridad porque no tiene ese temor que genera a alguien que se tiene que acercar al rey cuando el rey está en su palacio. Entonces esto, que es lo que pasa a partir de Jode Yelul, a partir de hoy a la noche por eso está bueno que tenemos nuestra clase ahora, si estamos ya preparadas para la noche, es esta posibilidad de cercanía que Allem nos brinda en todo este mes para todo lo que nosotros necesitamos. Y como sabemos que una de las rolleites de BOT de Jode Yelul es, sabemos que las letras de Elul, Aleph Lamed, Bab Lamed son distintos rolleites de BOT de distintas cosas que hay que fortalecer en el mes de Elul, pero básicamente y lo que incumbe a nosotras en esta clase es la que dice Aníledo, Díbedo, Dili, que sus iniciales son Aleph Lamed, Bab Lamed, que yo soy para mi amado y mi amado es para mí, que significa que yo me conecto con Hashem y Hashem se conecta conmigo. ¿Por qué? Porque en el mes de Elul es justamente esto, como el rey está en el campo, como él está más accesible a nosotros, entonces esta conexión, este feedback, este ida y vuelta que puedo tener con Hashem es mucho mejor, está mucho mejor, mucho más accesible, entonces para todas las que quieran conectarse y pedir necesidades y todo para tener un Ayana Tova, un Metu Kasi, como decimos que nosotros queremos tener un año bueno y dulce y la explicación de eso es que no nos alcanza con que sea solamente bueno, porque bueno es bueno a, siempre es bueno, como a los ojos de Hashem es siempre bueno, porque él es nuestro papá y nos quiere, sin embargo cuando decimos bueno y dulce es que sea dulce a nuestros ojos, que nosotros también entendamos que eso es bien. Entonces, para todas las que queremos tener en Rosa Yaná, un Yanato Baume Tuká, aprovechemos durante todo este mes de Elul a conectarnos con Hashem que está en el campo, que está accesible a nosotros, Ani, Ledoidi, yo soy para Hashem, Ledoidi, y Hashem nos va a responder más reveladamente, con más rapidez en nuestros términos, y vamos a llegar entonces a tener este año que va a venir dulce, que lo entendamos, que lo podamos nosotras disfrutar y agradecer. Así que aprovechemos, chicas, esta energía es sin desperdicio, ¿sí? Después no me digan que no les avisé, ¿está bien? Me viene bien a mí también dar los Shurin porque es como que por más de que uno lo sabe, de al transmitirlo, uno lo vuelve a ser fiel, a reconectarse con la energía de estos días. Así que no dejemos pasar la oportunidad. Y estamos ahora por leer, ya casi en Shabbat, Parashat Shoftim, ¿sí? La Parashat que habla de estos jueces, empieza hablando de jueces y policías que tenemos que tener en todos nuestros portones, en todos los portones de nuestras ciudades. Así empieza hablando la parasha. Jueces y policías van a tener ustedes, van a poner en todos los portones de sus ciudades. ¿Y sobre qué nos va a hablar esto en lo que respecta a Munevi Tajón? En cómo manejamos nosotras nuestros sentidos. ¿Cómo utilizamos nuestros sentidos para que nos ayuden a tener una conexión fuerte con Hashem? ¿Y qué significa esto? En la parasha nos está diciendo que cuando los Yehudim entran a la tierra de Israel, ustedes saben que dijimos que el Sefer de Barim era como una repetición de todo lo que aconteció en el desierto y una repetición de la Torah y de nuevas normas que iban a tener los Yehudim ahora que iban a entrar a Eretz Israel, porque era la generación que estaba a punto de entrar a Eretz Israel. Entonces les dice a Shem a Amn a Israel que cuando entren a la tierra de Israel tienen que instaurar Yoftim, Beyotrim, jueces y policías en cada uno de sus portones, dice, y se refiere a que en todas las ciudades tienen que tener jueces y policías que el juez qué es lo que va a decir, qué es lo correcto, y los policías van a fijarse de que se lleve a la práctica estas leyes que da el juez. Entonces, ¿cómo eso lo traemos a nuestra vida? Y ¿cómo eso, lo que les mencionaba, afecta nuestros sentidos y por ende nuestra conexión con Hashem? Yo creo que la persona en el Tania está dicho que la persona es como si fuera una guerra, en la que hay dos reyes que están peleando a ver quién tiene el dominio, quién es el que domina sobre este país, sobre esta ciudad. Hola, den bienvenida, bienvenida. Hola, hola. Entonces, hay estas dos posibilidades de saber quiénes dominan sobre la persona, sobre el Yehudi. Esta persona tiene sus portones. ¿Cuáles son los portones de esta persona, de cada Yehudi? Dice que son siete los portones. Son los dos ojos, las dos orejas, los dos agujeritos de la nariz y la boca. Estos son los portones, los sentidos por donde entra toda la influencia externa en la persona. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que dice el pasú en la paraza? Jueces y policías, vas a poner en todos tus portones. ¿Qué significa esto? Que en esta tierra, en este Eretz Israel, que es el Yehudi, si Eretz viene de la palabra ratzón, y la idea es que la tierra de Israel hace el ratzón de Hashem, así el Yehudi para hacer el ratzón, tiene un juez, y obviamente este juez tiene que ser un juez, el juez que manda tiene que ser un juez fiel, un juez real, un juez en el que pueda confiar a un juez trucho que te va a llevar por el mal camino, que va a aceptar sobornos. Como dice ahí, no, no, estos jueces en el chat de la paraza dice que el juez no puede aceptar sobornos, porque el soborno los llega y no puede juzgar correctamente. Entonces el Yehudi tiene un juez, o puede estar Bellalón, tener otro, pero el resto sería que el Yehudi ponga en su persona el juez que tiene que ser, que tenga a su policía, que ya va a saber quién es el juez y quién es el policía, para que se lleve a la práctica esto de a ver qué es lo que está pasando en los portones, a comportar y a relacionar con el mundo y a conectar con Allá. Y es así. El juez, ¿quién tiene que ser el juez? El que dice, bueno, estos son los parámetros, esto es lo que hay que seguir, esto es lo que es correcto, es la Neshama. La Neshama del Yehudi es el juez, es la que tiene que ser el juez del Yehudi. El punto es que la Neshama es la que pone los parámetros y tiene que decir qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, qué es lo que puede entrar y qué es lo que no puede entrar. Sí, ahí está, estaba hablando de los siete orificios de la persona. Entonces, ¿quién es el juez que va a decidir qué es lo que tiene que entrar o no por estos siete orificios, por estos portones? Portones, así como habla la Parashat, que hay que poner jueces y policías en todas las ciudades de Eretz Israel. ¿Cuál es el juez y cuál es el policía que nosotros como Yehudín tenemos en nuestro cuerpo? El juez es la Neshama. La Neshama, que es una partecita de Hashem adentro nuestro, es la que dice, esto sí y esto no. Esto te va a hacer bien y esto no te va a hacer bien. Y el policía que va a decir, a ver, ¿te está cumpliendo lo que dice la Neshama que está dentro del Yehudí? ¿Te está cumpliendo esto de, a ver, esto sí se puede mirar? ¿Esto sí se puede hablar? ¿Esto en este lugar? Yo aporto esa intuición, ¿no? Que uno tiene ese olfato, ¿no? Son los agujeritos de la nariz, esa intuición que yo puedo estar en este lugar, que eso me conviene hacer. ¿Cuál es el policía? Es el intelecto. El intelecto es el que va a estar ahí atrás. Incluso en el chat dice que los policías incluso tenían que ir ahí con si tenían látigos o cómo tenía que ser para que la gente cumpliera la voluntad de los jueces. O sea, tenían que ponerse firme ahí. Se tenían que poner firmes los policías. Acá nuestro intelecto, ¿sí? Que es la capacidad que nos diferencia de los otros reinos. La semana pasada hablamos sobre esto de los distintos reinos en el mundo, en la existencia. El intelecto es el que tiene que... Voy a sacar esto de acá un segundito. Es el que tiene que disegnar, diferir, si lo que estoy viendo me va a hacer bien, si lo que estoy hablando me va a hacer bien a uno, le va a hacer bien a otro, si lo que estoy sintiendo con la intuición es bueno o no, si lo que estoy escuchando me va a hacer bien o no. Entonces, este es el concepto que, por ejemplo, cuando nosotros con el tema de la vista, ¿qué es lo que yo estoy mirando? Hay cosas que sí tengo que mirar y que me van a ayudar. Hay cosas que tengo que cerrar los ojos y mirarlas. Y decir, no, esto yo no lo veo, porque esto no me va a ayudar. O, del otro lado, lo que uno puede decir es que con qué anteojos me pongo para ver la realidad que sucede a mi alrededor. ¿Son los ojos literales que ven la realidad así tal cual es? ¿O son esos anteojos, como explicó el balcesto, que yo veo todo como providencia divina, como Ayagajá Pratiti, y bueno, esto que está pasando lo veo con esos ojos? ¿Con qué ojos? ¿Cómo yo me conecto con lo que pasa a mi alrededor? ¿Cómo veo lo que pasa a mi alrededor? ¿Y qué veo y qué no veo? ¿Después con los oídos? ¿Sí? ¿Qué escucho? ¿Escucho lo que me dicen en todos los noticieros y me vuelvo loca? ¿O escucho palabras de fortalecimiento, shiburim? También, cuando escucho a alguien, una amiga o alguien, que me da palabras de fortaleza, esas son las palabras que yo tengo que escuchar. En cambio, si viene alguien más pesimista y me quiere tirar para abajo, esas no son palabras que tengo que escuchar, porque no son palabras que me ayudan. Entonces, ahí está el intelecto que va a decir, a ver, ¿qué es lo que dice el juez? ¿Qué es lo que dice la neyama de este Yehudí? ¿Qué es lo que dice el juez? Perdón a todos por esto que está pasando. Vamos a probar esta última vez y si no, si se vuelve a desconectar. No quiero complicarla. Me voy a grabar, me voy a filmar y después se los mando por el grupo de difusión, por la lista de difusión que tengo. Había terminado diciendo de que el Yehudí, su neyama, es el juez que define qué es lo que es correcto y el policía, el intelecto, va a decidir, entonces, como hablamos, de qué veo, de qué escucho y de qué digo, qué palabras de fortalecimiento digo. Si digo algo para el otro que lo va a ayudar a fortalecerse o si digo algo que no, bueno, no, entonces esto sí tenés que decir, esto no tenés que decir. O incluso con el aspecto del kashub. Ustedes saben que en Emuná y Bitajón, el Rebe hizo especial énfasis en que el Yehudí no tiene que consumir halabakum, dice, porque el halabakum, la leche que no está supervisada por un Yehudí, trae dudas en Emuná. Así dijo el Rebe, literalmente, que consumir leche que no está supervisada por un Yehudí trae dudas en Emuná y Bitajón, en el Yehudí, en su conexión con Hashem. Entonces, ¿por qué es tan importante todo esto que yo dejo entrar o no por estos portones? Porque eso va a afectar directamente a mi pensamiento, a los pensamientos que voy a tener, a los sentimientos que voy a tener y a mis acciones. Lo que yo dejo o no pasar va a afectar directamente en estos tres aspectos de la persona, en los pensamientos, en los sentimientos y en las acciones. Y depende de qué es lo que yo estoy pensando, o de qué es lo que yo siento, o cómo yo actúo, es cómo se refleja mi conexión o mi no conexión con Hashem. Entonces, si yo voy a escuchar palabras de Torah, si voy a escuchar Shihurim, entonces eso me va a ayudar a que mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones vayan de la mano con eso y esté conectada con Hashem. Si yo voy a hablar entonces eso me va a ayudar a que mis pensamientos, sentimientos y acciones demuestren mi conexión con Hashem. Y lo mismo con todo lo que en el ambiente que yo huelo que tengo que estar o que yo huelo que no tengo que estar. ¿Sí? Y esto es cuando nosotros hablamos sobre lo que es conectarse con Hashem y tener este Munei Vitajón y tenerlo siempre Hashem presente, uno piensa, bueno, sí, sí, me voy a conectar con Hashem, Hashem está ahí, me voy a conectar. Y de repente, miren qué interesante, pero está explicado de que Hashem confía en que, ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez dentro del Yehudi? Tú ne llamás. Vos sos el juez, Hashem te está confiando que vos sos la jueza, tu ne llamás es la jueza dentro tuyo de qué es lo que está bien y qué no es lo que está bien. Hashem confía en tu ne llamás, confía en tu intelecto que va a saber discernir si se está cumpliendo o no, la voluntad, lo que pauta la ne llamás. ¿Y esto qué significa? Que esto, cuando nosotros hablamos de voy a tener confianza en Hashem para tener una vida en la que mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones sean positivas y me lleven, como dijimos la semana pasada, al puerto deseado a conseguir lo que quiero, a tomar esas buenas decisiones que me llevan a donde quiero, siempre uno piensa que esa conexión, ese vitajón con Hashem es, bueno, tengo ese vitajón con Hashem ahí arriba, lejos. Sin embargo, si nosotros meditamos en que nosotros tenemos nuestra ne llamá, que tenemos un gele que lo camima al mamá, si tenemos una partecita de Hashem adentro nuestro, entonces esa confianza en Hashem está muy conectada con la confianza que yo tengo en mí misma. La confianza que yo tengo en mí misma tiene que ver todo con tener confianza en Hashem, porque, ¿qué significa esto? La semana pasada aprendimos de que Hashem nos daba la oportunidad de elegir y si Hashem nos da la oportunidad de elegir es porque Hashem confía en que vamos a elegir bien, no nos va a decir, bueno, elegí y vas a ver que vamos a elegir al revés. Hashem confía en que vamos a elegir bien, por eso nos da la oportunidad de elegir. En esta para allá Hashem nos dice, vos sos el juez y vos tenés el policía, vos tenés tu intelecto, vos tenés tu ne llamá y vos tenés tu intelecto que es tu policía que vas a definir qué entra y qué no entra y eso va a afectar en cómo te comportás. Entonces, esa es la confianza que Hashem tiene en nosotros. Entonces, tener vitajón en Hashem está totalmente conectado en tener vitajón en nosotras mismas, en la partecita de Hashem que está adentro nuestro. Así que bueno, por lo menos este primer concepto medio con estas idas y vueltas de conexión está transmitido un objetivo, un logro cumplido, chicas, para que piensen, para que mediten y presten atención en todos estos portones que dejamos y que no dejamos entrar. El siguiente punto es muy interesante pero volvió a hablar sobre el tema de no copiar la bodaz hará y todo lo que hace la gente que está en la tierra de Eretz Kranah, la tierra de Eretz Israel donde el pueblo judío va a entrar y mismo dice porque ellos tienen sus brujos, porque la tierra de Eretz Israel no se lo hacen lo que decí ustedes yo todas. ¿Qué hacemos? Díganme ustedes, les mando la grabación, seguimos así que me conecto, se desconecta, me vuelvo a conectar, ¿qué dicen? Cha-chan. Sigamos así, Gaby, no hay problema. Sí, sigo, sigo así, bueno, dale, bueno, gracias chicas, ahí lo agarro, ya lo que sí está tocando tanto el celular, bueno, esto es lo que nos, gracias, qué bueno Silvi, lo que nos lleva a trabajar más la conexión en Jodeyelul, no son las, son las, las dificultades que ayer pone, pero como digo, ¿con qué ojos vemos lo que nos está pasando? O sea, en este caso, más allá de que veo o no veo, si tengo los anteojos puestos de ver siempre la Yajá Pratip, la providencia divina, que bueno, que ayer quizás me está diciendo, a ver, chequea la conexión, no solo la conexión de internet, sino chequea la conexión que vos tenés con ayer en este mes, o sea, viene esta situación, esta dificultad, y viene específicamente para recordarme esto de chequear mi conexión con ayer. Bueno, y donde estábamos era que, dice que el pueblo, que los pueblos que están en la tierra de Israel, tienen prácticas que no son correctas, como esto de tener brujos y tener gente que predica y dice cuál va a ser el futuro y demás, dice, sin embargo, ustedes no tienen que ser así, ustedes tienen que ser, y como dice el Pazuk, un Pazuk muy importante en esta playa, tamim tié y mayem lo queja, íntegro serás con ayer tu Dios, ¿sí? ¿Y qué significa tamim tié y mayem lo queja? ¿Vas a ser íntegro y vas a estar completo con ayer? que no, que si te dicen que en el futuro va a pasar tal y cual cosa, vos vas a estar conectado con ayer, sino que tu conexión con ayer no va a depender de que, ah, bueno, porque me predicen que en el futuro yo voy a ser este, yo voy a tener esto, yo voy a ganar lo otro, yo me voy a conectar con ayer, sino que mi conexión con ayer va a ser una conexión íntegra, que no va a depender de esto, de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que me vas a dar, de qué es lo que voy a tener, mi conexión con vos, Hashem, es una conexión intrínseca totalmente, como podemos decir que fue el Naseben Ishma, yo estoy totalmente entregada a vos, totalmente entregada. Así que, hola Abu, bienvenida, bienvenida. así que, meditemos en este aspecto de decir, bueno, yo Hashem soy íntegra con vos, estoy conectada con vos más allá de todo lo que yo pueda ver, de las consecuencias que puedan haber, obviamente que siempre queremos ver, tener un futuro lindo, con cosas lindas y buenas, pero de ahí no depende la conexión del Yehudí con Hashem. La conexión del Yehudí con Hashem es totalmente de esencia. Y es un tema que hay que trabajar, la teshuvah. Y sobre la teshuvah hay un pasú que recuerda justamente el mes de Elul, con las iniciales del mes de Elul, que es un mal Hashem en lo queja, etleba, vejabe, etleba, zaraja. ¿Qué representa este tema de hacer teshuvah? ¿Qué significa? Significa que yo voy a tener cuidado ¿en qué? En sacar las capas. Humal, Hashem me lo queja, Hashem va a sacar las capas que están sobre tu corazón y sobre el corazón de toda tu descendencia. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene capas en el corazón que le impiden conectarse con Hashem, que le impiden ver esta conexión intrínseca. Entonces, una de las cosas que hay que fortalecer en el mes de Elul es la teshuvah. ¿Y cómo lo conseguimos? Lo conseguimos sacando estas cáscaras, estas capas que ocultan esta conexión esencial que tengo con Hashem. Esta conexión que no es una conexión interesada, ¿no? Porque se podría decir que la conexión que podía tener la gente que estaba en la tierra de Israel, esta gente que hacía bodaz hará, era si le daba o no le daba. ¿No? Que entre paréntesis ustedes como saben, ¿no? Como dice en la Torah que no tenemos que servir Elohim a Jerim. ¿Saben que se puede decir en este caso la palabra Elohim así tal cual? Porque estamos hablando sobre, no Hashem Elohim, sino sobre dioses de idolatría. ¿Y qué se dice sobre esos dioses de idolatría que son Elohim a Jerim? Dioses ajenos. ¿Qué significa que son a Jerim? Que son ajenos a las necesidades realmente del que lo pide. Así dice Rashi. Son a Jerim. A Jerim que vos pensás que te van a escuchar, ellos pensaban que les van a escuchar, que les van a dar, son ajenos. Porque no tienen la capacidad de decidir. Incluso si tuvieran alguna fuerza, ¿quién está ahí por sobre todo y hay no de Milbado y es el que maneja y define todo totalmente? Es Hashem. Entonces nuestro trabajo que nos recuerda hasta para allá es esto, de ser íntegros con Hashem, de revelar la conexión esencial que tenemos con Hashem aprovechando ahora que entra el Jode Yelul que tenemos que sacar las capas que están rodeando nuestro corazón y fortalecernos totalmente en una conexión que sea sin interés. Así que bueno, otro trabajito, los portones, la conexión esencial sin intereses y miren qué interesante que después en la paraya antes de mencionarles el otro punto en la paraya dice que cuando los judíos entrenan a la tierra de Israel tienen que poner sobre ellos un rey y dice y este rey no tiene que aumentar en que alguna sabe seguro ahí Silvi me puede ayudar ¿qué es lo que no tiene que aumentar el rey? ¿en qué no tiene que aumentar? ¿quién sabe qué me puede ayudar? ¿en caballos y esposas? ¿en caballos y en esposas? Muy bien, muy bien Judith. Bueno, un toque divertido Silvi que no puede aumentar el impuesto para el bien de toda la población. ¿pero qué dice? Que no puede aumentar en caballos en esposas y en oro y plata me quedó la pregunta de por qué traen ese orden por qué dice primero caballos después esposas y después oro y plata chicas esto lo averiguo y después se los comento ¿pero qué significa esto? de que de que el rey no puede aumentar en todo eso y que por el contrario tiene que tener dos cifras y Torah y él tiene que estudiar Torah y que el estudio de Torah a él lo va a llevar a tener temor a Yem y estar conectado con Ayem ¿por qué? porque las otras cosas pueden distraer al rey y dice que incluso pueden distraer al pueblo judío porque como los caballos eran de la tierra de Mishraim no vaya a ser que por traerle caballos al rey porque el rey tiene que tener caballos quieran volver todos a la tierra de Mishraim quieran volver todos a Egipto y otra vez se vuelvan a sumergir en el materialismo entonces se está diciendo que la cabeza del pueblo judío tiene que ser una persona más allá de que él pueda tener todo lo que él quiere tiene que ser una persona totalmente como desinteresada de los bienes materiales y abocarse al estudio de Torah que eso es lo que le va a dar temor a Yem y conexión con Ayem y entre paréntesis está escrito en la en la que el famoso dicho que Marvé Nehasim Marvé de Agá que dice Silvitos esos bienes son sinónimos de impuestos son sinónimos de impuestos que el pueblo tiene que pagar para que el rey los tenga ¿verdad? eso es está explicada en la Guemará Marvé Nehasim Marvé de Agá el que aumenta en bienes aumenta en preocupaciones así que chicas no quiero decirles pero sí les digo que este es como mal de muchos consuelos de tontos podríamos decirlo pero si a Ayem hay algo que no nos da y que no tenemos no se preocupen porque están bienes para bien porque está explicado que el que aumenta en bienes el que aumenta en posesiones aumenta en preocupaciones imagínense ¿no? el rey David dice cuántas esposas tenía seis esposas el rey Shlomo llegó como a 50 algo así ¿era? no quiero equivocarme pero ¿puede ser algo así chicas? a ver bueno el punto es que si hay algo que no tenemos por el momento entonces no nos preocupemos porque es para nuestro bien para no aumentar en preocupaciones en la cabeza no sé cómo harían con tantas esposas si mi marido con una si le alcanza no digo que le sobra pero le alcanza bárbaro imagínate con más de una ¿no? entonces bueno hasta ahí vamos ¿no? de saber dónde dónde poner nuestra ambición nuestras ganas de tener y que si tenemos no nos distraiga lo que tenemos y que si no tenemos nos quedemos tranquilas porque por lo menos no vamos a tener preocupación tengo tantas empleadas a ver si llegó si no llegó imagínense que ya me preocupo con una imagínense si tuviera cinco a ver si llegaron o no llegaron o si las tengo con cama tendría que preocuparme también si está ahí ordenado está ahí ordenado chicas un día total bueno y seguimos y muy interesante para terminar antes de comentarle el cierre del Shibul un último punto sobre la parasha que al final de la parasha termina explicando termina diciendo ¿no? que si los judíos entraron a la tierra y ven un árbol con frutos este árbol no lo tienen que no lo tienen que podar no lo tienen que erradicar y está explicado que Ki Adam dice el Pazuk Ech Asade porque el hombre es el árbol del campo así dice el Pazuk Ki Adam porque el hombre Ech Asade es un árbol del campo ustedes saben que los frutos de la persona son las buenas acciones y está explicado de que obviamente si los Yehudímen entraban a la tierra de Israel la iban a conquistar y iban a erradicar a todos los a todos los opositores pero si había alguna persona que tenía frutos ¿no? Ki Adam Ech Asade si había un hombre que es como el árbol del campo y ese árbol ese hombre tenía frutos tenía buenas acciones bueno ese no había que erradicarlo porque tenía buenas acciones ¿sí? del que se podía aprender y del que no iba a ser una mala influencia para 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 Israel entonces ahí también es mucho el ¿no? dime con quién andas y te diré quién eres ¿no? ¿con quién me rodeo? ¿qué influencia me da mi entorno para para influenciarme en mi accionar? y más allá de este concepto de que recordamos que 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 la persona y que este árbol con frutos es la persona que tiene buenas acciones y hay que valor va a valorarlo muchas veces podemos pensar que uy tal persona no cumple Torah y Mitzvot y no es una buena influencia estamos hablando de gente que tiene buenas acciones y que me va a influenciar positivamente ya sea o no en Torah en buenas acciones en buenas cualidades en buenos ejemplos y a donde voy más profundo es que ¿qué tiene de específico el árbol? y por eso se compara al árbol con el hombre está explicado en Hasidut que el árbol tiene esta característica peculiar de que siempre que vemos un árbol nosotros vemos de que ese árbol está conectado a la tierra está conectado de donde toma su fuerza y su energía ¿podemos decir que vemos un árbol que vemos una planta que está con vida y que no está conectada a la tierra? no seguramente si vemos un árbol o una planta que no está conectada a la tierra es una planta que no va a estar con vida es una planta que va a ir se va a estar marchitando saben que cuando yo me casé mi marido tomó la costumbre en vez de regalarme flores me regalaba plantas o sea yo no podía de recién casada con mi propia vida mi propia existencia y mi marido me daba para cuidar plantas imagínense lo que era de regarlas de dedicarme pero el punto era que él me decía las flores se van a marchitar ya está se terminan las flores porque no están conectadas se van a marchitar por eso me empezó a traer plantas les tengo que mandar la foto de mi ficus que una vez mi marido para Simjatorá eso es como uno lleva las enseñanzas a la práctica me viene con un ficus me dice Gaby asomate por el balcón y me viene con un ficus sobre el hombro lo veo con un ficus en el hombro y me dice es Simjatorá entonces te traje este árbol más grande esta planta más grande porque hay que salir de las limitaciones entonces digo como siempre uno tiene que vivir con las enseñanzas de Torah de Hasidut en su vida a la práctica cuando uno ya la tiene en el intelecto para conectarse totalmente es llevar a la práctica bueno y ahora que vivo en una planta baja y tengo mi jardín lo plantamos al ficus así que bueno les tengo que mandar la foto de cómo está ese árbol conectado con su raíz entonces de todo esto la enseñanza es que cuando uno ve un árbol y uno ve que está conectado a la tierra uno siempre sabe que ese árbol de dónde toma su nutrición de la tierra la tierra es la que le da la fuerza la tierra es la que le permite crecer asimismo en el ser humano qué es lo que aprendemos que tiene que ser como un árbol del campo que se vea en la forma en que se conduce en la vida constantemente su conexión con su tierra cuál es su conexión con su tierra su conexión con Hashem con Hashem que incluso si queremos traerlo Hashem fue el que nos creó nos creó de la tierra así fue como Hashem creó al primer Adam de la tierra Adam de la Adamad conexión para terminar nosotros hablamos en esta clase sobre el tema de Teshuvah y cómo sacar las cáscaras para conectarnos esencia con esencia con Hashem hablamos al principio de la clase sobre el fortalecer el Anile Doidi Bedoy Dili que está especialmente propicio en estos días de Rahamim de todo Hodeshelul y nos falta hablar sobre otra cosa sobre otro aspecto nosotros dijimos Utshuvah sabemos Utshuvah Utshuvah Utshila Utshedakah que la Teshuvah la Tefilah y la Tzedakah que nos faltó Mavirin Etroah Agzera sacan lo malo del decreto si Hashem decretó algo para nosotros que se quede solo lo bueno del decreto porque la Teshuvah la Tefilah y la Tzedakah sacan lo malo del decreto entonces antes de llegar a Rosh Hashanah que es donde se decreta lo que tiene que ser para nosotros para todo el año que va a venir porque es la cabeza del año y ahí Hashem decreta que es lo que tenemos que aprovechar en Hodeshelul en la Teshuvah en la Tefilah y en la Tzedakah para sacar lo malo del decreto entonces quiero aprovechar a comentarles primero que la visión del Rebe sobre el aspecto de Tzedakah no es como puede ser en el mundo secular que Tzedakah es bueno yo hago caridad hago beneficencia con el otro pobrecito que no tiene sino que Tzedakah viene de la palabra justicia que justamente está en esta paraya que dice Tzedek Tirdov justicia justicia perseguirás en esta paraya al comienzo está relacionado con el tema de los jueces pero nosotros lo vamos a relacionar con el tema de la Tzedakah que de ahí viene la palabra cuál es esta justicia y justicia que voy a perseguir esa justicia que los jueces tienen que perseguir cuando hacen un juicio de hacer lo correcto como tiene que ser sin dejarse sobornar cuál es la justicia este Tzedek que nos enseña la Tzedakah según como lo ve la Torah a diferencia de como lo ve el mundo secular que lo ve como caridad y pobrecito y yo soy muy buena y me sobra y te doy a vos sino que la Torah nos enseña y eso es lo que explica el Reven Hasidut que el concepto de caridad en el mundo judío es un concepto más profundo y que va a que es justicia que vos no haces beneficencia con pobrecito el otro sino vos haces lo que es justo de que Hashem te dio a vos porque sabe que sos un buen tesorero podríamos decirlo un buen inversor confía en vos en que vos ibas a disponer ese dinero a donde tenía que ser a donde era correcto darlo por eso te lo dio además y por eso Tzedakah en hebreo se dice viene de la palabra justicia porque no es que estás haciendo beneficencia con el otro sino que estás haciendo lo que es correcto vos tenés porque Hashem te dio y sabe que vos vas a hacer lo correcto y lo vas a poner en el lugar donde tiene que ser así que si tenemos en cuenta que nos fortalecemos ahora en el mes de Elul en Chubá como hablamos en Tefilá como hablamos en Tzedakah como nos faltaba mencionar y como está recordado al principio de la paraya de perseguir la justicia y de hacer justicia les cuento que si hago Tzedakah hago justicia y que Hashem si saque todo lo malo Hashem había pensado en algo no positivo para nosotros para el próximo año que con la Teyubá con la Tefilá y con la Tzedakah saque lo malo y se quede solo lo bueno y podamos tener realmente este próximo año que sea un bien bueno y dulce revelado nuestros ojos bueno chicas ¡Gracias!